En medio de la crisis de inseguridad, hay quienes ven una oportunidad de negocio, tal es el caso de los celulares falsos, que se pueden encontrar en diversos locales de la Ciudad de México o a través de ventas en internet. Estos no sirven para navegar en redes sociales o ni siquiera para hacer llamadas. En la mayoría de los casos, se trata solo de la carcasa que simula un smartphone y su único propósito es poder entregarlo a los delincuentes en caso de un asalto. En redes sociales se ha compartido el anuncio de algún local de la Ciudad de México con la leyenda, para asaltos en transporte público, no te arriesgues. Lo que venden son equipos que se anuncian como celulares fake o dummies. Y aunque pueda llegar a sonar algo increíble, lo cierto es que la venta de este tipo de dispositivos es una respuesta ante el creciente número de asaltos que a diario viven los transeúntes de la Ciudad de México, principalmente los que utilizan el transporte público. De acuerdo con las publicaciones en sitios como Facebook o Mercado Libre, los precios de un celular fake oscilan entre los $50 y los $200, según el tipo de modelo que se requiere adquirir. Existen desde imitaciones de celulares muy básicos hasta la réplica de modelos de iPhone. En algunos casos, los vendedores aseguran medir el peso para dar una mayor sensación de realismo al tomar el teléfono.